Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos, con su permiso, presidenta. Bueno, vimos el martes pasado, el primero de octubre, dentro de los 100 puntos que leyó la presidenta, la alta prioridad que tiene la educación. Hoy presentamos uno de los principales programas que ella ha planteado, que planteó durante toda su campaña y que empezamos a hacer realidad. Las becas. En la pasada administración del presidente Andrés Manuel López Obrador inició el programa de becas para el bienestar Benito Juárez. En educación básica había una cobertura de 4.9 millones de familias, una beca por familia que beneficiaba a 6.6 millones de estudiantes. Eran familias que eran elegidas en situación de pobreza. En educación media superior fue una beca universal para todas y todos los estudiantes que estaban en ese nivel educativo, 4.1 millones de estudiantes, y en educación superior se tenía un promedio de 460 mil beneficiarios, es decir, un total de 11.2 millones de estudiantes que recibían una beca. ¿Cuál es el siguiente paso? Una nueva beca universal para todas y todos los estudiantes en el nivel básico, esto es preescolar, primaria y secundaria. Para todos tendrán una beca. Esto es un universo de 21.4 millones de estudiantes en educación básica que se va a ir logrando de manera paulatina en esta administración. ¿Con qué vamos a empezar? En el 2025 con estudiantes de secundaria, es decir, habrá 5.6 millones de estudiantes beneficiados con una beca en el 2025. Es importante decir cómo funciona esta beca. En este año la beca era de mil 840 pesos por familia, familias en situación de pobreza. En el 2025 la beca se va a actualizar, se va a aumentar por inflación, como fue uno de los compromisos de la presidenta Sheinbaum, por lo tanto llegará a mil 900 pesos. Pero además se va a dar 700 pesos más por cada niño que tenga estas familias. Es decir, soy una familia que tiene un hijo en secundaria, recibo mi beca de mil 900 pesos. Pero si tengo dos niños o tres niños por cada niño adicional, es un gasto adicional que tienen las familias, por eso se les dará 700 pesos más por cada niño integrante de la familia. Es cómo funcionará esta beca. Ahora, ¿dónde tener la beca? Bueno, vamos a iniciar. A partir del 14 de octubre y hasta el 17 de enero, en todas las escuelas vamos a hacer asambleas informativas. Los servidores de la nación, junto con los servidores de la educación, van a visitar las 35 mil secundarias públicas que hay en nuestro país. Vamos a avisar una semana antes, ahí en la propia secundaria, en la página de internet, para que vayan los padres de familia, para que estén también los maestros, que estén los alumnos, no vamos a interrumpir clases, pero sí vamos a tener estas asambleas informativas para decirles cómo va a funcionar la beca. ¿Qué requisitos necesitamos? Lo vamos a poner en la página de internet, ahí lo encontrarán, la documentación, las fechas de cuándo vamos a ir a las secundarias y todo lo que necesitamos para obtener la beca y puedan a partir de enero recibir su tarjeta y ya empezar a recibir los apoyos. La educación es un derecho, no es una mercancía, es algo que nos ha dicho la presidenta durante todo este tiempo. Ahora, algo muy significativo. La beca lleva el nombre de una mujer, la beca se llama Rita Cetina, por decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quién fue Rita Cetina? Rita Cetina Gutiérrez fue una maestra, poeta y gestora literaria. Fue una mujer mexicana que sentó las bases para la emancipación femenina en el México del siglo XIX. Su labor se centró en la enseñanza a niñas y jóvenes de Yucatán en la gestión, edición y redacción de proyectos literarios que impulsaron a más mujeres a ser parte del mundo letrado, al cual hasta entonces era dominio de puros hombres. Rita Cetina nació el 22 de mayo de 1846 en Mérida, Yucatán, dentro de una familia de élite yucateca ligada a la política y a la milicia. El 4 de junio de 1870, Rita fundó con otras mujeres meridenses la sociedad literaria y de beneficencia llamada La Siempre Viva, que tenían una revista, una publicación y también un círculo científico. A través de este proyecto hizo posible la creación de una escuela primaria para niñas de escasos recursos, muchas de ellas eran huérfanas, en el cual Rita inició su labor magisterial, también fue directora de esta escuela. Las materias que daban ahí, en esa escuela, eran materias elementales como lectura, gramática y geografía, pero también, fíjense, dentro de la tira matricular incluían asignaturas de bellas artes y aritmética, las cuales en conjunto constituían una de las currículas más amplias e innovadoras de educación para mujeres en el estado de Yucatán y en todo México. Al incluir estos conocimientos, Rita Cetina y sus compañeras buscaban que la mujer no sólo se instruyera como el alma del hogar, sino que fueran mujeres curiosas por la ciencia y la razón. Después de su experiencia en la Siempreviva, Rita también se desempeñó como maestra y directora del Instituto Literario de Niñas, el cual fue la primera escuela normal de la ciudad. En esta institución, Rita impulsó la profesionalización de las alumnas para que se convirtieran en profesoras. Entonces, este instituto fue cuna del feminismo mexicano. El 11 de octubre de 1908, Rita Cetina Gutiérrez murió a causa de una enfermedad en Mérida, Yucatán. La semana que entra se conmemorarán 116 años de su muerte y tras sus pasos había consolidado importantes proyectos educativos para las mujeres de su entidad. La labor de Rita influenció a decenas de mujeres de su época y de las décadas posteriores a su muerte. El más claro ejemplo fue, sin duda, Elvia Carrillo Puerto, quien además da el nombre de su madre de su maestra a la Liga Feminista que fundó, bajo el lema Instrucción, Progreso y Derecho de las Mujeres. Con el apoyo, Elvia Carrillo Puerto, con el apoyo de sus enseñanzas y la lucha encabezada por la emancipación de la mujer a través de la educación, impulsó la conquista de más derechos para las mujeres en todo el país. Por eso, en homenaje a Rita Cetina Gutiérrez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido ponerle el nombre a esta beca universal para estudiantes de básica. Es todo. Arrancamos la próxima semana visitando las secundarias públicas del país y tendremos toda la información en la página de internet que mencionamos. Muchísimas gracias. Ferván, ponme el número de beneficiarios. La que sigue, por favor. ¿En este momento cuántos son en secundaria? Sí, 5.6 millones. No, pero la beca que atiende hoy, ¿en este momento cuántos estudiantes? No. ¿Cuántos estudiantes de secundaria tienen beca? ¿Cuántas familias de estudiantes de secundaria tienen beca? Un millón cien. Pasamos de un millón cien a cinco millones, 5.6 millones de beneficiarios en el 2025. La beca que daba o que se da hasta ahora a la Benito Juárez solamente en preparatoria es por estudiante. En el caso de las Benito Juárez, para educación básica, preescolar, primaria y secundaria, es por familia. Entonces, se dan mil ochocientos cuarenta pesos a la familia, independientemente de si tienen un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dar un adicional a la familia por cada hijo que tenga adicional. Entonces, son mil novecientos de base a la familia. Si tienen dos hijos, pues serán mil novecientos más setecientos. Si tienen tres hijos, mil novecientos más mil cuatrocientos. Ese es el esquema de la beca Rita Cetina.